Por tercer año consecutivo, Descubriendo Eurovisión está en el Congreso de OGA España. En esta ocasión nos hemos desplazado a Barcelona para cubrir el evento. Soy Jorge Nogales y esto es Descubriendo Eurovisión. ¡Suscríbete al canal! 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 Quédate conmigo, si no estás no sale el sol Y ahora que te veo marchar, sé que no te voy a olvidar Quédate conmigo, quédate conmigo, si no estás no sale el sol A todos los fans de España, un saludo a Jelena Tomášić de Serbia Un saludo a descubrir tu visión